Hola ARMY, aquí un pequeño video para compartirles información de los horarios y donde ver las próximas participaciones de Jungkook en los distintos programas promocionando a su primer álbum en solitario, Golden, y su canción principal, Standing Next to You. Así que empecemos. Para empezar tendremos la participación de Jungkook en el programa estadounidense de Tonight Show con Jimmy Fallon, donde tendrá una pequeña entrevista y estará interpretando Standing Next to You. Este se transmitirá este 6 de noviembre por la noche y en algunos países a las primeras horas del 7 de noviembre. Y este programa se transmite en el canal estadounidense NBC, el cual solo está disponible para Estados Unidos, pero seguramente habrá lindas ARMYs que estarán retransmitiendo el programa y las recetas se las estaré compartiendo ese día en los horarios mencionados en mi comentario fijado. Aunque minutos más tarde, de seguro en el canal de YouTube de Jimmy Fallon se estará publicando tanto la entrevista y la presentación. Después, el 8 de noviembre por la mañana, Jungkook se estará presentando en vivo en la ciudad de New York como parte de la serie de conciertos City de Today, y el cual también solo se transmitirá en el canal estadounidense NBC. Y de la misma manera, en los horarios mencionados les estaré compartiendo transmisiones en vivo en mi comentario fijado. Para el 13 de noviembre tendremos la participación de Jungkook en Audacity, y aparte de los horarios, aún no tenemos mayor información, así que faltando un día les estaré compartiendo mayores detalles en mi sector de comunidad. El 16 de noviembre, Jungkook estará presentándose en el programa musical coreano Mkondom, el cual empieza en los siguientes horarios, y esto se transmite a través de la página web, aplicación y el canal de YouTube de Mnet Plus. Y finalmente, el 20 de noviembre tendremos el mini concierto de Jungkook, Golden Life on Stage, el cual se llevará a cabo en el Hangzhou Arena en Seúl, donde asistirán 2300 ARMYs. Y afortunadamente, también será transmitido en vivo a través de la aplicación, página web y la aplicación en TV de Weevers, y contará con subtítulos en 8 idiomas, entre ellos el español. Y según el comunicado en Weevers, da a entender que será transmitido gratuitamente. Bueno, eso es todo lo que puedo compartirles, cualquier duda me lo dejan saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima ARMY! ¡Gracias!